Espíritu Santo Hermanos, hermanas La palabra del Señor dice No temas, no te falles Porque Jehová tu Dios estará contigo Yo te busco Yo te busco Un fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te adoro Te necesito Te amo Más que a mi ser Te adoro Te necesito Te amo Más que a mi ser Te necesito Te necesito Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te necesito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!